Papito lindo, aguas con Mbappé, miren, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo me viste? ¡Tócala! Ese puñeto... ¡Te vas a tirar como en el mundial! Oye, Capi, siendo sinceros, ¿para ti quién es mejor? ¿Neymar o Mbappé? Obviamente, Neymar, papá, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Tiene la chispa brasileña, es casi casi el hijo de Ronaldinho, ¿qué esperas? Que no sea un crack, obvio, que trae la magia dentro de él. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Es un crack, pero no tanto como Mbappé. Te voy a decir por qué. Joven, jugó un mundial y lo ganó. Ok. Es promesa, pero se puede desviar en el camino, ¿eh? No sé. Se puede desviar, pero... Y Neymar va derechito, ¿eh? Derechito. Derechito, pero a tirarse. ¿Por qué es una crack? En eso. Así que, amigos míos, hoy tenemos una batalla épica. Como lo están viendo en el título, 11 Neymar contra 11 Mbappé. Es bellísimo. Así que, cracks, espero estén bien amarrados de su asiento porque el partido del día de hoy se viene bastante eufórico. Estas dos promesas del fútbol, estas dos futuras leyendas se van a enfrentar en un gameplay de PES 2021. Así que, chicos, sin más por agregar, empecemos con este gameplay. Miren, cracks, miren nada más. Tal vez, para muchos, el equipo perfecto sería Ney. Tal vez, para otros que no saben de fútbol, sería Mbappé. ¡Qué cruel! Admiren, admiren esto. ¡Qué belleza, qué belleza, eh! Sería épico, ¿no? ¿A poco no? Imagínate. No, hombre. Aparte, estadio lleno, ¿eh? O sea, el COVID aquí no existe. Yo iría, yo iría. Sí, yo diría. No, no, no. Aquí les valió, vean. Estadio lleno ahí, Neymar saludando a toda la afición. Y ahí está la alineación perfecta para ti, claro, ¿no? Crack, crack y crack. Así es. Y en la portería, un crack. Otro crack. Y atención a la mía, puro Mbappécito. Puro jugador que jugó el Mundial 2014 y lo ganó. Nada más. Ah, no, fue 2018. No, perdón. Y empezamos, señores, con Ney pasándosela a Ney. Y... ¡Ojo! Aguas, aguas, ya me estaba preso ahí nervioso. Tranquilos, tranquilos. Toma, Ney. Sí, ya te vi, Ney. Claro que sí, Ney. Estamos tranquilos, no pasa nada. Eso. Ya corriste, Ney. Ya corriste, Ney. No. Claro. No. Ay, 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 se la ha ido, se la ha ido, se la ha ido. Aguas. ¡Ay! No, no. No. Nijo chulo. Nijito chulín. Aguas. Ay, papito hermoso. Este es... ¡Ay, papito hermoso! ¡No! ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? No, papá, no sé. No sé dónde salió, pero vean. ¡Claro que sí! Vamos a ver la repetición, vean. De primera, jugando ahí de primings. Venía desde la band, sí, como desde lateral. Sí. Y se metía ahí entre los dos. Entre dos Neys. Entre dos Neys. No manches, papito chulo. Creo que Ney no es bueno portereando. No es bueno, no es bueno. ¡Ay, ya te vi, papá! ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Ay, Ney! ¡Alquero Ney! ¡Alquero Ney! ¡Epa, epa! ¡No, señor! ¿Qué está pasando? ¡Tómalo! ¡Ay, no! De primera, papá. ¡De primera! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, Mbappé! ¿Qué estás haciendo? ¡Me leyó el movimiento! ¡Me leyó! Sabía que iba a salir con todo. Te vi afuera y vean. De primera, vámonos. Sombrito, papá. ¡Qué feo! Marcar a su compañero, ¿eh? ¡Qué feo! ¡No, no! Aquí. Con calma, con calma, con calma, con calma. ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ya pasaste! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No le tiras! Ahí está. Con calma, toma. Esto, toma, ya pasaste. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, seguimos! El que sigue, ya está, ya está. ¡Vean, vean, 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 vean! Nos impidieron de hacer un tiro. Tuvimos que crear una jugada. ¡Ahí túnel, ven! ¡No, no, no, no! Es que trae el yoga bonito, trae el yoga bonito. Yo se los dije, no me creían. Vamos, vamos, vamos. Directos por la remontada. ¡Ahí está, papá! Sabía que era por la banda. Voy a hacer altura, 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 ¡altura, papá! ¡Altura! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ney, eh! Venga, tira de esquina. ¡Uy, cuidado ahí! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Ay, papito hermoso! ¡Papito hermoso! ¡Papito hermoso! ¡Papito hermoso! ¡Ese poste me dio el gol! No puede ser. Vamos a ver, vamos a ver la repetición. ¿Cómo fue eso? No sé, ve, 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 ve. Le quedó. ¡Híjole! Y ahí defensa, ney, como que nada más estiró la patita, pero no alcanzó. Ney dijo, ah, que lo cubra, ney, y... Y no, no lo cubrió, ney. Ningún ney. ¡Ve! No, no. Solo, no, pues ya ni modo, ni modo, ni modo. ¿Ya te vi? ¡La presión, hermano! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Ya, ¿por qué lo juegas de primera, Mbappé? ¡Toma! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, córtalo! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No, no! ¡Corta y gol! ¡Corta y gol, papá! ¡Corta y gol! ¡Veámoslo, veámoslo! ¡Veá nada más! Es que trae el puro yoga bonito, papá. ¡Ahí, no! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Y adentro! De tres dedos, ¿eh? De tres dedos. ¡Te lo aplaudo, te lo aplaudo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Aquí jugando en cortito! ¡Tómalo! ¡No! ¡Ay, papá! ¡Aquí jugando en cortito! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya te llevas, qué hermoso! ¡Ay, papá! ¡Alcánzalo! ¡Una velocitis! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Soy un creador de sombreros, hermano! La verdad, las cosas como son. ¡Soy un creador de sombreros! ¡No puede ser! ¡Vamos a verlo! ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡SNA se está adelantando! ¡SNA quiere jugar delantero, ¿eh? ¡Aguas con el portero que quiere jugar! ¡Es como Jorge Campos quiere jugar afuera! ¡Ahí está! ¡Primera! ¡De Primins! ¡De Primins! ¡De Primins, papito lindo! ¡Aguas con Mbappé! ¡Miren! 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 ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿De dónde salió ese tiro? ¡De Mbappé! ¡Claro que de Mbappé, papá! ¡Qué belleza de ejecución! ¡Escuchen eso, eh! ¡Y vean eso! ¡Puro R2, papá! ¡R2! ¡Me está matando ese chamfle, eh! ¡Vámonos! ¡Ay! Sí, sacando la magia. Sacando el poder mágico. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Ni en el metro llegaba, hermano! ¡Ni en el metro llegaba! ¡Maldición! ¡Uy! ¡Tómalo! ¡Venga, papito! ¡Ya te fuiste! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, papito! ¡Para tomar en el metro! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Eso, papi! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi! ¡Otra vez! ¡Por un tenipuma! ¡Fuera, nunca! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Ay, no te la di! ¡Te la di! ¡Te la di! ¡Perdón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ney también sabe hacer sombreros. Ney también lo sabe hacer. ¡Claro que sí! ¡Veámoslo! ¡Veámoslo! ¡No te vi! ¡No te vi! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Toma! Pensé que era la sombra de Mappé. ¡Vamos, papito hermoso! ¡Ya pítalo! ¡Que quiero hablar con mis jugadores! ¡Ya pítalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ya te vi, mira! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no me viste? ¡Tocala! ¡Ay! ¡Ese puñet... ¡Te vas a tirar como en el mundial! ¡Eso! Es más, sáquenle la otra de una vez. Pero oye, tranquilo, viejo. Salimos y pitamos. ¡Pitamos, Darby! ¡Pitamos! ¡Eso, papá! ¡No, no, señores! ¡5-3! ¡Estamos bien! ¡Está cardíaco! ¡Esto! ¡No puede ser! ¡Segundo tiempo! ¡Venga! ¡Vamos contigo! ¡Segundo time! ¡Venga, papitos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ojo! ¡No! ¡Vete! ¡No! 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 ¡Venga, papito hermoso! ¡Venga, papito chulo! ¡Ay, papito! ¡Otro de por arriba! Se tardó mil años en salir mi portero. Ya salió cuando la tenías. No te metas con el creador de sombreros. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. ¡Ay, papito! ¡Ya te vi! ¡Vámonos! ¡Puede ser de primins! ¡Uy! ¡De diablos está la defensa! ¡Ay, incómodale! ¡Ojo, penal! ¡Penal, papá! ¡Eso es penal! ¡Eso es penal! ¡Y amarilla! ¡Píntalo de amarillo como Brasil, papá! Es que sí entendí la referencia. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál falta? ¡Ahí! ¡Ahí, ve! ¡Ahí, ese pujón, hermano! ¡Venga, papito hermoso! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Es nuestro! ¡Ahí está, papito! ¡Ah, fue el portero, creo, eh! ¡Ah, no tiene! ¡El portero! ¡El portero! ¡Qué pese! Sí, dijeron que tire Mbappé. Y ahí va el portero. ¡El portero! Y yo también quiero jugar así como... Como no hay portero que está saliendo. A todas, ¿eh? ¡Ay, papá! ¡Aquí me la da! ¡Ay, velocidad! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué mulato! ¡Qué mulato! ¡Ay, de tres dedos, hermano! ¡Oh, Cris! ¡Chequen eso! Hay error de Capi. Sí, arrozazo, ¿ves? De primera. Por atrás, velocidad. Y de tres dedos, beso. ¡No! No, no, impecable, impecable. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Uy, ya, minuto 93, no. ¡Ya, vámonos, papá! ¡Qué paliada! ¡Qué paliada, señores! Señores, hemos terminado el día de hoy, lamentablemente, para Ney no fue un gran día. Mbappé se levantó con el pie derecho. Es muy veloz, la verdad, es muy veloz. Así que, cracks, si quieren ver más videos épicos como este, 11 contra 11, comenten aquí en la parte de abajo que otro versus épico quieren. El próximo que se viene, puede ser, puede ser, pelea contra Maradona. ¡Uy! Ese, sin duda, es un partido legendario. Si les gustó este épico gameplay, por favor, apóyennos como ustedes saben hacerlo para que así podamos subir más contenido chido ringo como este. Bueno, cracks, nosotros somos los titanes, espero les haya gustado este video y nos vemos la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!